Hubo una pelea en el set, van a la final. La querida serie Escrow the Channel 7 atrae la atención con su historia y actuaciones exitosas que bloquean a los espectadores en la pantalla. Halil Ibrahim Jehan, quien dio vida al personaje de Yaman KRML en la serie, ganó una amplia base de fanáticos con este papel. Jehan, conocida por sus exitosas actuaciones en los proyectos en los que ha participado, se hace un nombre con frecuencia con su talento actoral, especialmente en la serie Escrow. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Su compañera en la serie Escrow es Zlatur Koblu. Halil Ibrahim Jehan y Zlatur Koblu tuvieron una relación que comenzó conociéndose en el set de la serie de televisión. Sin embargo, tuvieron que poner fin a su relación debido al acoso al que fue sometido Turkoglu en la serie. Este difícil proceso también ha dejado profundas huellas en la vida privada del dúo. El personaje de Yaman K.R.M.L. le ha valido a Halil Ibrahim Jehan una gran cantidad de seguidores no solo en Turquía, sino también en muchas partes diferentes del mundo. La serie continúa impresionando a los espectadores con su dramática historia y poderosas actuaciones. Jehan, quien llama la atención con su personalidad y su actuación, mantiene una comunicación activa con sus fanáticos a través de las redes sociales. Sus acciones están siendo seguidas con interés no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. El hecho de que Halil Ibrahim Jehan haya aportado una nueva dimensión a su carrera con la serie en Turquía ha fortalecido aún más su presencia en el mundo de la televisión turca. Si bien los próximos proyectos y planes profesionales del exitoso jugador se esperan ansiosamente, sus fanáticos continúan siguiendo cada uno de sus pasos con gran entusiasmo. La serie Escrow continúa bloqueando a la audiencia en la pantalla con el personaje de Halil Ibrahim Jehan, Yaman K.R.M.L., y las dificultades de la vida personal experimentadas. Si bien se esperan ansiosamente los desarrollos en la vida profesional y personal del exitoso actor, él espera ansiosamente los días en que presentará a los espectadores nuevos proyectos. Halil Ibrahim Jehan, uno de los actores más queridos del mundo de la televisión, recibió el premio a la mejor pareja de series por su actuación en la popular serie de Channel 7 en Truth. Sin embargo, un detalle sorprendente en la ceremonia de premiación, Jehan salió sola a recibir el premio y criticó la ausencia de su compañera Zlatul Kovlu en su discurso. Halil Ibrahim Jehan pronunció un emotivo discurso al tomar el micrófono en el escenario en los momentos en que recibió el premio. Sin embargo, el punto que llamó la atención fue que Zlatul Kovlu no asistió a la ceremonia de premiación. Jehan usó algunas oraciones en su discurso para conmemorar y compartir la ausencia de Turgoglu. La actriz declaró que no creía que fuera correcto que Zlatul Kovlu no asistiera a la ceremonia de premiación y dijo, No solo yo, recibimos este premio. Deberíamos haber estado aquí para compartir este momento especial. Este es un éxito que hemos logrado juntos, dijo. Al mismo tiempo, refiriéndose a las dificultades experimentadas por Zlatul Kovlu en el set, Jehan enfatizó que los esfuerzos que hicieron juntos en este proceso no deben olvidarse. Sin embargo, el emotivo discurso de Jehan no recibió la reacción positiva esperada. Por el contrario, esta afirmación provocó aún más el desacoplamiento de los dos. Si bien las razones detrás de la ausencia de Zlatul Kovlu en la ceremonia de premiación aún no están claras, ha habido mucha especulación y comentarios en las redes sociales después del discurso de Halil Ibrahim Jehan. Los fanáticos de la pareja de actrices esperan una explicación clara sobre esta tensión entre el dúo, mientras que el futuro de la serie Escrow y la colaboración de Halil Ibrahim Jehan y Zlatul Kovlu esperan decentemente. Tras estos desarrollos, se espera que se revelen más detalles sobre la relación y cooperación profesional del dúo. Después de la querida serie de televisión turca Escrow, Zlatul Kovlu y Zlatul Kovlu regresan a la pantalla con nuevos proyectos. Sin embargo, esta vez no solo sus carreras profesionales, sino también sus vidas amorosas ocupan la agenda de los tabloides. Zla Turcoglu continúa su carrera como actriz en un nuevo proyecto llamado Dogwood Sorbet, en honor a la serie de televisión Skrull. Llamando la atención con su fuerte desempeño, Turcoglu se está preparando para enfrentar a la audiencia con su nuevo papel. Por otro lado, Halil Ibrahim Jehan está regresando a las pantallas de televisión al participar en la serie Dirty Basket después de Skrull. Sin embargo, las afirmaciones de amor de Jehan entre ella y Melissa Dekel, su coprotagonista en la serie, sacuden la agenda. A pesar de estas acusaciones, Halil Ibrahim Jehan prefirió guardar silencio sobre el tema, mientras que Melissa Dongel respondió a estos rumores con declaraciones insinuantes. Estos misteriosos silencios y declaraciones insinuantes son seguidos de cerca por los fanáticos en el mundo sensacionalista. Teniendo en cuenta las relaciones pasadas y las separaciones de Zla Turcoglu y Halil Ibrahim Jehan, cabe destacar que el dúo volverá a participar en los mismos proyectos. Sin embargo, especialmente las acusaciones de la relación de Halil Ibrahim Jehan con Melissa Dongel socavan las esperanzas de reconciliación con Zla. Junto con el anhelo de Zla y Halil en las redes sociales, las críticas y la renuencia hacia Halil y Melissa también son bastante evidentes. Si bien algunos grupos de fanáticos desean que el dúo se reconcilien nuevamente, hay muchos que no quieren que Halil y Melissa se reúnan. Junto con los nuevos proyectos en las carreras de actuación de Zla y Halil, los espectadores y fanáticos esperan ansiosamente los desarrollos en sus vidas amorosas. Parece que esta agenda de la revista continuará siendo moldeada por futuras noticias sobre las carreras y la vida privada del dúo. Zla Turcoglu y Halil Ibrahim Jehan, quienes son una de las ajenas televisivas prominentes en Turquía, se han reunido después de meses de desacoplamiento. Según las acusaciones, la pareja ya ha comenzado los preparativos matrimoniales sentando una base más sólida para su relación. Sin embargo, otro reclamo presentado con este feliz desarrollo también llama la atención. Melissa Dongel no quiere que Halil y Zla se reconcilien y está muy enojada por esta situación. Supuestamente, Melissa tiene grandes celos contra el regreso de Zila debido a la influencia de su amor por Halil. Se dice que a menudo expresaba estos sentimientos siendo grosero con Halil. La decadencia y las peleas entre ellos han puesto su relación en una situación difícil. Si bien la crisis de celos de Melissa está pensando las dimensiones de la relación entre ella y Halil Ibrahim Jehan, se dice que esta situación también está resonando en el set de la serie D. Además del conflicto experimentado por la pareja de actores, se afirma que hay desacuerdos entre los otros actores y que el ambiente del set se ha vuelto tenso diciembre. Debido a la influencia de esta atmósfera negativa, el productor de la serie tomó la inesperada decisión de terminar la serie. Debido a la influencia de otros actores que no pudieron ponerse de acuerdo, la decisión final del productor sorprendió a la audiencia. El inesperado final de la serie Seguridad sorprendió tanto a los fanáticos de la serie como al mundo de la televisión. El reavivamiento del amor de Halil y Zla, la crisis de celos de Melissa y la inesperada decisión final de la serie continúan sacudiendo la agenda de los tabloides. Se espera que los hechos detrás de estos hechos salgan a la luz en los próximos días, y los hechos se aclaren con las declaraciones de los actores y el productor. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.